El verdadero es el verdadero. No sé qué puede decir don Isaac de este que dice que es el verdadero. Cuéntenos, cuéntenos, cómo va lo preparativo para el aniversario. Bueno, este domingo, 21 de abril, como todos los años, casi la misma fecha, celebramos los 31 años de hacer televisión, con nuestro folclor, los documentales que viene a ser la columna vertebral de Cantondino, haciendo conocer al Perú sus tradiciones y valorando los nuevos valores. Claro, sacando los nuevos valores. Un nuevo valor es lo que le cita el país. Usted es como el Ferrando, que en paz descanse, del folclor. Usted ha descubierto a muchos cantantes y artistas. Puede ser así, nosotros formamos desde la radio, imagínate. Claro. Luego en la televisión hicimos los concursos, concursos y han salido muchas generaciones de artistas. ¿Y cuál es la cartelera para este aniversario? Me imagino, es una cartelera fabulosa. Todavía de a poco, de a poco, porque aquí mi invitado, Alpa Máscar. A ver, ¿a quién está descubierto? Yo creo que tengo, otra vez me confundo, porque él tiene bigotitos, y él no, qué lindos bigotitos que tienes. ¿Por qué te rasuraste, corazón? Afeitándome para venir aquí a los chistosos y decirles, pues, ¿a cuántos malagradecidos me hubiesen descubierto? Ni siquiera me llaman para decirle. No te llaman, corazón. Ahí está, buenos días, feliz cumpleaños. Nada. Feliz aniversario. Tú les has dado pantalla, ¿cuánto? ¿Y se fueron? Desde muy temprano. Ni un cuy te traen, ni un cuy te traen. Si él es el verdadero gualpaguajay que te diga, ¿por qué se llama gualpaguajay? A ver, ¿por qué te llama gualpaguajay? Bueno, es el gallo que canta en la madrugada, o sea, quechua, posteano, ¿no? Genéricamente gallo, gallina, pero en la madrugada se dice, los papás antes decían a sus hijos, vaya a la chacra rápido, porque ya son las 4 de la mañana, ya cantó el gallo, y tú sigues durmiendo. Entonces yo empecé en la radio con ustedes en la madrugada, y quedó el apelación de gualpaguajay, buenos días, gualpaguajay, buenos días. El público me lo puso. ¿A qué hora canta el gallo exactamente? ¿3 y media? Yo he escuchado gallos 3 y media, corazón. Debe ser otro gallo. No, ese gallo está regresando de otro lado, seguramente. Hay que llevarlo a la relojería. Pero ¿sabes qué? No, pero el gallo es más exacto que el Rolex, ¿no? ¿Sí o no? En punto canta el gallo, ¿sí o no? En punto, claro. ¿Y a qué crees que se deba que un animalito así sepa a qué hora exactamente cantar? Debe de cantar. Porque tiene un reloj de corazón, un reloj biológico. 4 de la mañana, como un reloj. Como un reloj, pase lo que pase. Ese ya es el reloj de los papás, de los viejos, ¿no? Claro. El gallo cantaba, ya son las 4, ya. A levantarse, a traer caballos, a traer a tus animales en la sierra, ¿no? Y de eso quedó gualpaguayay, porque yo empecé en la radio en horas de la madrugada. Y me llamaron por teléfono, me dijeron, no me dijeron guisar, ni... Oigo el poboayay. ¿Te llama el gallo? Oigo el poboayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay con los ojos cerrados se sabe la canción de memoria de memoria bueno ya queremos saber la cartelera pelo de ambrosio más castro en la música y escuchando tenemos al lobo en la cumbia gran amigo josé lisa rollo tenemos a porfirio está muy bien está flor pileña flor pileña cantar y a esto le agregamos decir en la alegría que ahora está dando la hora digamos el conjunto desde sur andino desde huancayo pero los olímpicos se puede invitar una persona más porque aquí tenemos a una figura en la política no se quiere presentar el show tenemos espacio él apoyó a los gaitán y ahora va a apoyar a más gastro pero ese día estar contigo mentalmente moralmente nomás porque no puede salir pero a mí es un honor soy un profundo admirador de lo que se ha hecho para el folclore claro claro que sí oye cuántas cuántas anécdotas yo he estado en muchos aniversarios de huelva ahí hay harta pachamanca y harto pachamanqueo y aquí estoy con la presidenta dina voluarte que me dice que no me digas que gualpavajai no es tu waiki no regala rolex pero regala amor regala arte regalo regalo de mi desgracia a mí me gusta la de flor pileña vas a llorar como llore porque tú naciste para mí lindo tema de flor pileña me encanta buena cultura musical mi querido pero dime va a haber whisky o a ver jonque el domingo 21 de abril en nuestra casa y carapongo conocido ya como rico si carapongo donde te lo pongo donde te lo pongo un vasito de chicheno un vasito de chicheno un vasito de chicheno que de tu hermano ese que trabajaban ahí en como se llama de gasfiteros no trabajaban ustedes ah si eh lo se llama el Mario Bros bueno la invitación la invitación estamos invitándonos con todo cariño a través de radioprogramas que siempre nosotros llegamos aquí por la gratitud de ustedes y ustedes también celebran sus 31 años imagínense estar también en la televisión 31 años parece mentira y estaremos con un cartel de primera tenemos toda la tecnología que se usa en los escenarios luces y el local es hermoso es un es un local campestre no con todas las comunidades y el público sabe ir porque sabe que salen de lima y llegan allá con todas las facilidades incluso por la pria ley que es más recto y además allá se los atiende se les espera con chichita de jora con cariño que rico que rico qué artistas gualpaguaja y qué artistas has visto nacer en tu programa en canto andino que hoy venían con luz propia claro o quienes han pasado por ejemplo yo cuando empecé en la radio canto andino y en la televisión hicimos con chato bravo porque él estaba y hasta el último nos quisimos mucho entre otros artistas no por ejemplo nació con nosotros el duellacucho nacieron una constelación de jóvenes valores el duellacucho en los concursos claro en los concursos que hacíamos nosotros también salieron una constelación de artistas y ahora en este último después de la pandemia ahora ya se estila de que de todo provincias vienen nuevos valores y para abrir la vitrina y y darle pues digamos toda la cobertura ellos necesitan quien considera que es la mejor voz del folklore en la actualidad para ti hombre y mujer esa es una pregunta muy difícil bastante difícil pero hay un montón pero para ti bueno para contestar pregunta difícil acaba de enterarse que ha venido a Alejandro Toledo y ahora quiere también él ofrecer sus servicios señor Pedro Castillo bueno desde aquí desde la Dinoa un abrazo a mi hermano a mi amigo Isaac Sarmiento oye como extraño esas grandes fiestas pero una pregunta va a haber sopa verde o no va a haber sopa verde en tu aniversario tiene que haber tiene que haber con abundante paico y bastante queso ajá y su chicharrón de chota chicharrón de chota de todas maneras y su cuicito de chota su cuicito de chota su cuicito de chota su cuicito claro que sí claro ¿de qué pueblo eres? de qué pueblo eres Gualpa Guajay? yo soy lucanino Lucanas de la provincia de Lucanas Pucío Ayacucho oye Lucanas de Lucanas de Lucanas no es tu claro tu paisano oscoarrima oscoarrima no él es huamanguino huamanga claro es huamanguino pero huamanguino pero ¿qué hacía en Lucanas? escuché que hacía algo en Lucanas ha ido seguramente a hacer obra no pero es en Lucanas pero bueno imagino ¿no? ojalá buena obra es Ayacucho su jurisdicción claro pero no nos ha dicho ¿quién te gusta el folclore en la actualidad? ¿qué cantante? yo lógicamente yo lógicamente yo un poco hasta unos años seguía muy tradicionalista Condemaita de Comayo hay que recordarlo el Cusco Condemaita de Comayo sí claro de Cusco los campesinos a los campesinos Lira Pausina esos artistas de montaña esa guitarra de Raúl García Zárate que apadrinó mi programa hace 31 años que me padezcanse esa guitarra de un trinar un toque maravilloso arpa y le siguen en el arpa en el arpa Lucio Tomás Pacheco Lucio Tomás Pacheco en sus mejores tiempos claro en el norte chico yo tenía 8 años y yo tuve la suerte de escuchar a Picaflor de los Andes Pastorita Guaracina Princesita de Yungay Gilguero de Yata Mario Mendoza todo el norte embajador de Quiquijana ellos eran el segmento del norte y en el teatro cuando cantaba un folclorista nadie tomaba todos iban a ver el show nada más ¿no? es el teatro han cambiado los tiempos del puente del ejército del norteño y lo del centro había una carpa en la Vitoria donde cantaba Flor Pucarina Picaflor de los Andes Gordión del Mantaro Chihuaco de Mantaro Chihuaco también Radiante Huanca eso y ahora Manuel Chaprado también llena el teatro nacional Amaranta Amaranta hoy en día la turantada ha repuntado está en su mejor momento la turantada la turantada en segmento hombre raíces de jauga que sacaron digamos de las orquestas la turantada en guitarra y no Amaranta el sector femenino que ha pegado libro por su estilo por un mural le dio el futuro a Chiqui Porra como turantero así eso es lo que sabe bailar Chiqui y esto no lo para nadie va a seguir va a seguir acá trabaja altamente 15 días y se va 30 días a bailar turantada gracias a esos grandes artistas como Amaranta como Raíz de Jauga trasciende la música la turantada a todo el Perú claro todo el mundo la turantada se baila en la selva en Cajamarca en el Cusco en Puno en todos sitios Hualpa Guajay gracias gracias por fomentar nuestra música nuestra cultura gracias por seguir hay una trinchera muy importante tu programa Canto Andino muchas gracias agradezco a ustedes y a todo el Perú que estoy esperando este domingo celebrando 31 años a partir de las 10 de la mañana como se llama tu local el local el local rinconcito y escuchando de Carapongo donde te lo pongo así que gracias todos están cordialmente invitados a este gran evento aniversario de nuestro queridísimo Hualpa Guajay nos vamos a una pausa nos vamos a una pausa